Eeeh Eeeh Que? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Warped Y vamos a continuar, estamos Eeeh... en la sala de los niveles extras Ya sabéis que... bueno pues Hay 5 niveles extras en este juego Mas un nivel de DLC, mas dos niveles secretos Así que vamos a ir jugándolos todos poco a poco Ya sabéis que en el anterior episodio jugamos dos de ellos Jugamos Skycraze, un nivel en el que Simplemente pues teníamos que conseguir la gema de las cajas Vale, no... no hay mas Y... jugamos eeeh... Una parte extra de uno de los niveles Que ya habíamos jugado antes, donde conseguimos Una gema amarilla que como dije, servirá Para más adelante jugar un nivel secreto Vámonos Al nivel 28 vale, área 51 Y una interrogación, no se que quiere decir esto Pero vamos a jugarlo Veo ahí una carretera Pues no se si será un nivel con la moto o que Las barreras marcan las zonas derrumbadas Pues si efectivamente, carrerita con la moto Y parto séptimo, pero no veo nadie delante De hecho no se ve nada Está bastante oscuro todo Vale, eeeh... Vale, por esto lo de área 51, ¿no? Ostias, dame otro, ¿sabes? Vaya tela La que me ha dado el chaval Ostias Joder Que se te cruza aquí la policía, tío Como si nada Vale, eeeh... Estoy pasando completamente las cajas Os habréis dado cuenta Porque lo que me interesa es ganar la carrera Aunque bueno, espérate Aquí no voy a conseguir cristales por ganar la carrera Realmente tendría que ir a por las cajas Pero bueno, da igual Vale, eso de las barreras Habéis visto que detrás de la barrera había un... Una caída, vaya... Vale, no he cogido ese propulsor Porque no sabía que iba a estar ahí Bueno, vamos quintos aquí contra... Contra robes espaciales, la verdad Son ovnis, eeeh... Muy bien Vale, perfecto No me sería perfecto Eh... ¿Por qué suben y bajan todo el rato, tío? No, no, no entiendo Y además no se ve, tío No se ve una mierda Vale, eeeh... Vale, bien Vamos... No vamos mal, vamos cuartos No sé si esto será bueno, si será malo Perdón Creo que vamos bien Dios, eeeh... Vale, pues sí, vamos bien Ya no, evidentemente Nos acabamos de... Nos acabamos de pegar con un coche de policía Que se nos ha cruzado de frente No sé, me gustaría saber lo que está la policía aquí No lo voy a saber nunca Creo que viene uno por cada... Por cada lado de la carretera, ¿no? Uno por cada carril, ¿no? Más o menos de medio Pues no, se rompe la teoría Han venido los dos últimos por ahí Pero igualmente me voy a quedar aquí Porque creo que ya el siguiente Sí que tendría que venir por el otro lado, ¿no? No jodas No sé, no tengo ni idea Vale, uff Uff, madre mía Crash, crash a tope, tío Vale, estoy tercero Vemos ahí al primero Este es el segundo Y me salgo Este es el segundo Y me salgo Vale, eeeh... No estoy cogiendo las cajas Podría ponerme a cogerlas, pero... Eeeh... sí, lo he visto tarde Lo he visto tarde y ya no tenía nada que hacer, la verdad Eeeh... Vamos a... no vamos a ganar la carrera No vamos a ganar la carrera No vamos a ganar la carrera Ni de coña A ver, pues este es el final Vamos a acabar terceros Hemos cogido 11 cajas de 24 Vale, vamos a intentar ahora Coger las cajas No son muchas, ¿eh? He cogido la mitad de las cajas sin querer prácticamente Eeeh... Vamos a ir a por la... Por la gema de la carrera Y a por la gema de las cajas ¿Por qué no? No me parece complicado Y además, las cajas realmente no te ralentizan Así que no es... ¡Tío! ¡Madre mía lo que me acaba de hacer este... Este ovni, tío! Habéis visto eso, tío Habéis visto eso, tío Eso es una guarrería, pero... Pero, pero... Muy alta, tío Muy elevada Es una locura Vale, de momento parece que estamos pillando las cajas Vale, aquí tenemos otro Me lo vas a liar Me va a aparecer un coche de policía por aquí Uf, le he caído prácticamente encima Y lo he pasado Me parece perfecto, ahorrar lo pasado Vale Vale, no... No vamos mal No vamos mal Creo que de momento he pillado todas las cajas Así que bien, correcto Uf, esa... Esa casi no le doy, eh Esa con el saltito y tal Casi no le doy Vale, pasamos al ovni Vale, perfecto Vale, eh... Quito la aceleración porque si no Es que no puedes controlar la moto, tío Quizá la estoy quitando demasiado pronto Pero es por asegurar, tío Me lo he comido, me lo he comido, vale Me lo he comido de lleno, me lo he comido... Pero es que de lleno completamente, tío Vale, vamos a pillar esto Eh... Pasamos este por encima Nos quedan nueve cajas Eh... No sé, vamos a intentar conseguir las cajas, tío Es que no lo veo complicado Este me va a cerrar, ¿verdad? No, no me voy a cerrar, lo he pasado Estoy tercero Vale Ahí lo hemos hecho bien Ahí lo hemos hecho bastante, bastante bien Vale Vale, ahí he frenado un poco He frenado un poco y... Y ha salido bien Porque si no hubiese frenado me habría salido O me habría echado el inútil este, tío Vaya tela Tío Me han quedado esas tres cajas Porque... Es que es increíble, tío Es que ha pasado por al lado, tío He estado intentando girar Y no me ha dejado de girar, tío Reiniciar el nivel Sí, vamos a reiniciar el nivel Bueno, tercer intento Y espero que último La verdad es que la carrera es bastante larga Y bastante pesada Con los coches de policía Estos que... Que salen de la nada Y... Y los ovnis también te echan, tío Es que te echan de la carretera Joder, si no hubiese tocado con el coche de policía ese El... El principio, más o menos Creo que podría haber ganado, eh He quedado segundo Y... Yo creo que estaba sin efecto Tío, es que... Decidme qué hago yo contra eso Ahora creo que lo he hecho mejor que antes Por lo menos no he perdido tanto tiempo, pero... Joder, es que... Vaya tela ¿Cómo se hace eso para que no te eches? Es... Es la gran pregunta A ver... Bien, de momento bien Me han quedado tres cajas, tío He cogido antes todas las cajas Menos las tres, el final Es increíble, pero eso sí Vale Bien, nos hemos colocado quintos ya Bien, correcto Correcto Es que creo que se puede ganar Creo que se puede ganar Y además conseguir todas las cajas, tío En el mismo intonito No es complicado Vale Vale, ha hecho la... Ha hecho la de tirarse ahí para el lado Con la barrera Vale Vale, bien Ahí no he frenado, vale Ahí no he frenado Porque ya sabía que iba a tener dos propulsores seguidos, vale Tío, es que... Me estaba cerrando ¿Dónde me meto? ¿Qué hago? Increíble En serio, completamente increíble Vale, pillamos esto Y... Llevamos 13 cajas y 24, vale Bien, supongo Así... Vamos a suponer que voy bien Vale, estoy segundo Creo que en estas alturas Es mi posición más alta Así que... Vamos a intentar... Alcanzar al primero Cosa que no hemos hecho antes Estoy así callándome más Porque estoy concentrado, tío Vale No sé si esa frenada ha estado bien Pero bueno... Hemos pillado el propulsor Que era lo importante Creo que no nos ha ido muy mal Vale, no voy a conseguir las cajas Porque me he dejado una caja, ¿verdad? Ahí está Me he dejado una caja Pero bueno, vamos a ganar la carrera Y me he dejado una caja Bueno, hemos conseguido una de las dos gemas No hemos conseguido las dos Porque me he dejado una maldita caja Y me da igual, ¿vale? Hemos completado el nivel Se puede decir que hemos completado el nivel, ¿vale? Bien, hemos ganado la carrera A la tercera Y... No hemos conseguido las cajas Porque me he dejado una... Eso sí, tío Eso sí Podría haber vuelto atrás Podría haber cogido esa caja Pero bueno, quería ganar la carrera Hemos conseguido ganar la carrera Que era lo importante Y ya... Ya conseguiré yo las gemas de las cajas O no, ya veremos Tenemos aquí otro nivel Otro de los niveles Que ya hemos jugado, ¿vale? Al igual que... Este de aquí, el 27 El Hang M High Que ya habíamos jugado anteriormente Pues esto lo hemos jugado Y es otra parte extra de este nivel Y sinceramente no sé qué tendremos que hacer Para conseguir la gema Supongo que... Pasar la parte... En la ronda de bonificación Suelen aparecer pistas sobre qué poderes usar Ah, vale Supongo que esta es una parte extra de ese nivel Vale, vamos a suponer... Oye, me estás vacilando Creo... Creo haberle dado, pero vamos Que... Vale, a este... A este ahora... Ahora mismo me acabo de equivocar evidentemente Pero creo que el de antes Le había dado, tío Creo que estaba lo suficientemente cerca Como para reventarlo... Vale, no tengo que reventarlo No que tengo... No tengo que reventarlo Porque si no pasa eso, explota el TNT Vale, vamos a hacer una cosa Activo el TNT directamente Y nos vamos No, no... No le da ola inútiles, eh Pues mira, se va a quedar vivo, ¿sabes? Estoy pensando también que puedo disparar Puedo disparar, vale Tengo el bazooka para algo, tío A veces se me olvida A veces se me olvida Pero tengo el bazooka para algo A ver... No sé si tendré que conseguir todas las cajas aquí Es posible... Es... Es bastante probable Vamos a ir reventando aquí los nitros Vale, que ya es un checkpoint Vamos a ir para allá No voy a reventar el checkpoint de ese aquí A ver... Puedo reventar los nitros Vale... Y... Activo el checkpoint Vale, que no hay nada raro, ¿verdad? No, no hay nada raro Simplemente son cajas Bien, correcto Vamos a reventar este nitro de aquí Eh... Supongo que el nitro Eh... Supongo que el nitro se podrá... Se podrá reventar después con un bloque de... De activación, pero bueno Si lo reventamos ya, por si acaso Mejor Vale, voy a esperar porque no voy a llegar Y si llego es muy apurado y no quiero jugarme nada tampoco Aquí no me da Pues nada Pues no me des Vale, reventamos esto Reventamos más nitros Pues nada, pues reventamos más nitros Ahí está la gema, tío Solo hay que completar esto No hay que conseguir las cajas Por lo que veo Ya está, tío Supongo que ahora tendremos que terminar el nivel Pero... Si es como... Si es como en el... Anterior nivel que era así Que simplemente tenemos que llegar al final Pues tampoco creo que sea muy complicado Vale, igual si es complicado, eh Porque estoy viendo aquí Eh... Si, parece que vamos a tener que terminar el nivel, vale Pues vamos a terminar el nivel, vale Es un nivel que ya hemos jugado Pero bueno Si hay que terminarlo Pues lo terminamos Sin problemas Vale Activamos esto Y nos vamos por aquí Y no sé cuánto queda el nivel, eh Pero el nivel este Recuerdo que era un poco complicado, ¿no? Vale, eh... Podría... Reventar todas las cajas Pero realmente no sé si voy a conseguir algo con eso No sé si voy a conseguir algo reventando las cajas, tío Eh... Es que no sé, tío No tengo ni idea, la verdad Eh... Aquí tenemos ronda de bonificación Venga, vamos a hacerla, tío Ya que estamos, tío Pues hacemos el nivel, ¿no? ¿Por qué? A ver, no, me voy a tirar, vale Me voy a tirar porque creo que No voy a conseguir todas las cajas Ni de coña Voy a tirarme, voy a mirar las cajas que tengo Y... Y vamos a evaluar si puedo conseguir todas las cajas o no Pero vamos, eh... Me he saltado una parte del principio del nivel No creo que podamos conseguir todas las cajas No creo Vámonos aquí, no creo que podamos conseguir las cajas Es que no tiene sentido que pueda conseguir las cajas Porque me he saltado una parte del nivel No tiene sentido, no tiene sentido Vámonos Vale, eh... Es que aquí ya solo nos queda determinado nivel que ya hemos hecho, tío Uff... Vale 79 de 133 No me he dejado 60 cajas en el camino ni de coña, ¿vale? No me he dejado 60 cajas en el camino ni de coña Por lo que podemos confirmar que no iba a poder conseguir la gema de las cajas En este nivel Pero sí que hemos conseguido la gema de... La parte extra del nivel que hemos hecho No dejar gema sobre gema, torfé ganado y ya está Supongo que será por conseguir la mitad de las gemas 21 de 47 21 más dos especiales que tengo, son 23 Sí, será por eso, supongo No lo sé En fin Hemos completado dos niveles más de los extra Que tenemos en esta sala de aquí Y nos queda... Nos queda un nivel extra Nos queda el último nivel extra, que es el 30 Nos queda el 31, que es el nivel del DLC Y después de eso... Uff... Nivel con el avión, estos molan, eh Pues como digo, nos queda el nivel 30 extra Nos queda el nivel 31 del DLC Y los dos niveles secretos que tiene Crash Bandicoot Warfare Lo vamos a dejar por aquí, vale Espero que os haya gustado este episodio Y no sabéis que si es así Que si es así, podéis dejar un like Y nos vemos... En la próxima, cracks Adiós